Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a The Hunter Call of the Wild estamos en Parque Fernando porque estábamos buscando en este mapa el diamante de puma vale, bueno el diamante de puma pues no sé deciros si es muy difícil, si es muy fácil no tengo ni idea porque las veces que me he encontrado un puma legendario ha sido prácticamente sin querer, no lo estaba buscando simplemente lo encontramos entonces bueno, el primer vídeo recuerdo que se me hizo un poquito pesado porque bueno también os digo que lo busqué nada más que bebiendo 6 a 9 de la mañana y luego de 1 a 5 de la tarde también bebe y tiene otro horario que también bebe de noche pero de noche de noche de momento no, vale entonces pues bueno, son las 6 y 47 en el juego vamos a buscarlo pues cualquier sitio en el que yo vea por ejemplo esto, puma, de 6 y media a 9 pues vengo y me doy una vuelta vale, así que nada chicos, let's go supuestamente aquí empezaremos a ver puma ve bien oh tía hola guapitón piti clink como cae tío uff tengo que probar el el 6,5 milímetros en este tipo de animales tío la verdad que el Edgar se ve muy potente me gusta mucho el Edgar, vale no sé si me está gustando más que el M1 porque el M1 eso de poder disparar tan seguido está muy guay pero el Edgar lo estoy viendo tan contundente que me está gustando más también tengo que practicar con el alligator de hecho es posible que pronto empiece con la serie de buscando el diamante en ese mapa ¿con qué empezaremos? pues no lo sé yo creo que dije que empezaría con el alligator pero yo creo que no porque no se me da muy bien entonces yo creo que empezaré buscando mapache o algo así el diamante de mapache se estaba huyendo, ¿sabes? mierda para mí huyendo ay, puma miralo tiene que haber un puma por aquí, ¿eh? patus hay patus no, más patus no lo tengo prohibido me lo autoprohibí tiene que haber un puma, ¿eh? tío, tiene que haber un puma están todos huyendo, tío pero ¿por qué está tan escondido el puma? eh ah, una hembra puta hembra el disparo ha sido bueno, ¿no? no hemos tocado intestino, quizás se está cayendo bastante rápido rematá venga, por payasa a ver, yo voy a cazar de todo bueno, de todo me refiero macho y hembra ¿vale? de puma para uno que se ve bebiendo mira los estómagos y luego pulmón arreglado entonces eso yo no sé si se acaban reiniciando los machos con las hembras las hembras con los machos yo lo único que digo que donde yo he visto muchas veces machos luego he visto hembras entonces me hace pensar en en que este tipo de animales que van solos no me he quitado el trípode, tío es que está practicando con aligato lo que estaba diciendo que me da que pensar que el puma es posible bueno este tipo de animales que van en solitario a lo mejor si cazas a una hembra puedes escapar con machos no estoy seguro, tío porque lo que se reinicia es el hábitat porque claro el hábitat es de uno ¿no? entonces al cazar el hábitat de uno el hábitat desaparece entonces cuando aparece otro hábitat está ese azar de macho y hembra entonces yo voy a cazar hembras también y que sea lo que yo quiera me pasa siempre lo mismo, tío que encuentro al puma ya huyendo de mí así es que es normal, tío normal porque a mí me gusta verlo al otro lado del lago cuando me lo encuentro en el mismo lado me pasa esto bastante 100% de probabilidad ¡Ey! ¡Que se come el cirbu! se han dado un besito quería pegar en la cabeza confieso que quería pegar en la cabeza pero bueno ahí va ahora sí que cae el pumita se ha morido pumita se ha morido, chicos adiós adiós hasta luego ya es cuando llegue no sé no sé por qué se mueve la teoría era buena pero la práctica es que hemos tocado el culete y por penetración pues se ha quedado ahí se ha quedado a mitad de espalda bueno, a ver si vemos otro, tío a este paso a solo hembra pero es de a mí que no no hacemos nada si no voy a seguir bebiendo pero por qué tengo marca aquí un hábitat ah, lo tengo doble de 6 a 9 y media ah vale, vale mmm también de axis, tío uff vale huellas de puma de peso máximo son recientes se me ha olvidado ponerme el reclamo de bueno, para los depredadores tipo puma, león, oso vale pues voy despacio porque creo que joder, la lleva revuelta no me deja verla tengo huellas estas huellas son vale ha ido para allá ha ido viviendo por aquí necesito, tío un experimento o algo que me indique el tiempo que iban estas huellas de aquí estos huyendo antes de tiempo coño las he perdido el puma ha estado por aquí vale ha estado por aquí asustados animales y yo lo asustaba a él vale solución puedo volver a encontrar las huellas y continuo su seguimiento porque es un peso máximo puede ser lo que sea gente la verdad que parque fernando es un mapa complicado es un mapa bastante complicado yo lo noto la verdad no sé si vosotros lo notáis pero parque fernando se complica tío vale pues entonces el cabrón me ha trolleado porque yo quería que fuese para allá y no lo he visto porque ha ido al este el cabrón me ha asustado me ha asustado otra vez miradlo por donde va un 7 me cago en en tu culo te reviento el culo y la cabeza así no se caza vale lo que para la gente que yo que sé este vídeo lo ve de primera así no se dispara vale que me da mucha gracia tío después de de seguirlo tanto tiempo para vosotros no porque es un vídeo con cortes pero y que luego sea un puto 7 de mierda tío un peso máximo para un puto 7 pues tío mosquea mosquea que pasa porque me deshago con él y ya está vamos a ver donde le hemos dado en el culo hostia como pinitra tacho pues si llego a hacer los dos disparos primero y lo dejo ahí hubiera sido un tiro perfecto entre comillas porque hemos tocado órganos vitales como el hígado de pulmones y el otro nada al hacer un tercer disparo ya estás jodiendo esto has disparado más de dos veces al animal entonces no lo hemos cazado bien a mi siempre me gusta ir por arriba veréis que yo cuando estoy cazando puma sobre todo me gusta estar a mi en lo alto porque he visto un puma o me he fumado un porro me sirve vamos a ver no no me esperaba un mítico que no corra de mi face to face cara a cara dispararle corre un poquito para arriba y se queda ahí esperando su muerte pues nada a mi me vale porque hemos cazado uno y aparecerá otro no quiero mirar patos yo tengo que ver uno como min ahí bueno un tiro de 300 metros eres que no debería de tener problema va muy pinchado se muere ahí el juego lo hace desaparecer tío porque está lejos no sé por qué solo estaba este en todo el lago viviendo vale a por el rojo oscuro nada doble pulmón fue amasigado por eso quedó tan rápido vale pues nada seguir buscando pumitas yo creo que los hábitats se estropean con la tienda de campaña tío la voy a poner más lejos no tan cerca del agua una hembra win otro tío de 300 metros 3,2,1 ven dios instantáneo tío instantáneo vaya corazón pues nada a por él vale un pulmón vale ay quiero ir al arco vale ese búfalo ha pasado de mí claro le está dando el aire tío pero todos esos van asustados joder que buena esplanada no podría estar mi mi puma legendario ahí agustico quieto para pegarle un tiro a ver un mulo eso no me hace hay un búfalo ahí hemos cazado un puma ay como se revuelven todos tío claro el puma lo que hace es asustar todos huyen bueno espérate ¿dónde ha muerto tío? ¿he recogido a la a la puma? no no la he recogido al final los chabón pues a ver voy a recoger al macho primero y voy a por la hembra que se me ha olvidado a ver aquí está el macho vale bien va a ser el movimiento muy bien vale me gusta mirar de vez en cuando no va a ser que haya aparecido otro o algo vale la hembra la hembra a ver se me olvide digo macho que el tiraco que le hemos pegado a 340 metros a corazón y se me olvida recogerla ¿sabes? que no sirve de nada ¿no? pero ha molado ha molado el disparo tío me ha gustado mucho es que llevo un cuidado horrible para que me vea así cabrón y claro yo me voy a reabracer a su personaje parece que no camina no tiene pies escucho la llamada apareamiento pero cabrón que hace tan alto el tío este que hace tan alto tienen que estar bebiendo tío y está aquí bueno a lo mejor está bajando yo que sé no mejor otra vez no tío lol te vi que eso es albino tío eso es albino dime que sí o no no el albino es el gris ese que parece albino que engaña hostia humiticazo tío te puedes girar un poquito ahí todo se gire un poco así estaría bien creo ¿dónde cojones le habría dado que lo he tirado así de golpe tío bueno al menos me quedo con su pelaje ha muerto con el culo en pompa ya hay un gris es que así a lo rápido moviéndose entre la hierba parece albino parece blanco ¿no? pero es el gris un mítico gris es más alto del vídeo de momento entonces si tocamos estómago pulmón izquierdo hígado pulmón derecho se ha quedado torrado se ha quedado ahí tieso como un palo el colega hola ¿estás adentro? ¿estás alerta? alerta meta venga listo eh cuidado he escuchado algo a la de mi derecha creo poquito creo porque no sé la verdad es que me imagino ruidicos y tal pero en este caso yo creo que no me lo imaginaba pero bueno si era alguna hembra de alguna cosa me da igual un pulmón doble pulmón vale no me lo imaginaba Gracias.